Hola, ¿cómo les va? Hoy les quería comentar, ¿se acuerdan que hablamos sobre el cifrado americano y el cifrado europeo? Bueno, Luca me escribió para que yo le envíe por privado una tablita con los acordes más básicos para saber, por ejemplo, cuál acorde del cifrado americano es en el acorde europeo. Y dije, qué buena idea, porque quizás le pueda servir a ustedes. Yo como no tengo impresora porque no me anda, lo hice muy caseramente en un papel, espero que se vea. Si no, como yo siempre digo, me escriben y yo se lo envío a la foto o se torturan y me vuelven a escuchar. Bueno, vamos a los acordes mayores y empiezo con el cifrado americano y su símil en el cifrado europeo. Por ejemplo, el acorde A en el cifrado europeo es la mayor. El acorde B en el cifrado europeo es sí mayor. El acorde C en el cifrado europeo es do mayor. El acorde D en el cifrado europeo es re mayor. El acorde E en el cifrado europeo es mi mayor. El acorde F en el cifrado europeo es fa mayor. Y el acorde G en el cifrado europeo es sol mayor. Y ahora sí, vamos a los acordes menores. No sé si se ve, por ahí. A ver si se ve. Igual se los digo. Empezamos como antes, del americano y cuál es su símil en el cifrado europeo. El acorde A en el cifrado europeo es la menor. El acorde BM en el cifrado europeo es si menor. En el acorde CM en el europeo es do menor. El acorde DM en el europeo es re menor. El acorde FM en el europeo es fa menor. Y el acorde GM en el europeo es sol menor. Y nos quedan los famosos, lo que decíamos, los dominantes o las séptimas. A ver si este se ve también un poquito. Y empezamos de vuelta desde el americano y su símil en el europeo. El acorde A7 en el cifrado europeo es dominante de re o la séptima. El B7 en el cifrado europeo sería dominante de mi o si séptima. El C7 sería en el europeo el dos séptima o dos siete. El D7 en el cifrado europeo sería dominante de sol o re séptima. El E7 en el cifrado europeo sería dominante de la o mi siete. Y en el F7 en el cifrado europeo sería fa séptima o fa siete. Y en el G7 en el europeo o cifrado europeo sería dominante de do o sol séptima o sol siete. O sea, digo siete o séptima que es lo mismo. Y por supuesto que la música es muy grande, es muy rica y hay muchísimos más acordes, hay semitonos, hay muchísimos. Pero bueno, estos son los más comunes. Pero como me los pidió pensé que bueno para algunos que son los más, quizás los más usuales, los más comunes, los más básicos. Para tener la diferencia de cuál es su símil del cifrado americano en su cifrado europeo. Que igual como dije antes, van a sonar lo mismo. Porque va a sonar lo mismo en que yo lea un A7 o lea un dominante de re o un A7 o un A7. Que es lo mismo en diferentes denominaciones, pero el sonido va a ser exactamente el mismo. Bueno, espero que les haya gustado, les haya sido práctico, es muy casero y ya les dije si quieren una foto, les mando una foto. Y si no, se torturan volviéndome a escuchar. Les mando un abrazo muy grande y espero que esto simple les haya sido útil. Gracias. Gracias.